buenos días chicas y chicos bueno hoy ya volvemos a la rutina lo normal cole prisa coche tráfico pero bueno también se agradece para cambiar un poquito el chip ya tenemos al peque en el cole ya yo voy a ir a casa a desayunar y a recoger un poquito la casa a ver lo que hacemos hoy venga que os invito un cafelito hoy estamos aparcadas y ya vamos a casa bueno pues aquí estoy estoy con el portátil vale estoy viendo oferta de trabajo que una vez de las cosas que me dedico por la mañana aparte de las cosas de la casa lleva al niño la cocina y demás buscando oferta de trabajo porque estoy sin trabajo vale y de este verano y soy yo si sabéis de algo de un trabajito bueno pues me lo decí os dijo que sigo liada bueno pues ahora voy a cocinar voy a hacer el almuerzo vale antes de que venga la trupe y voy a hacer una brócoli una de las restas que tengo que dejaré un enlace por aquí a la receta a veces brócoli con ajito y con aceite de oliva vale eso de primero yo la brócoli la compro así la compro en el carrefour vale y la voy a poner a hervir voy también a poner una lentejita en remojo para hacer las horas de la mañana siento que este blog sea un poco aburrido pero que esa es mi vida la mamá de casa lo que tiene poca chicha chica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!